Muy buenas amigos, bienvenidos al videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito, atención a esta noticia que ha ocurrido en el programa de Ana Rosa como protagonista Joaquín Pratt y Marta Riesgo y es que Joaquín Pratt le canta las 40 a Marta Riesgo en el programa de Ana Rosa, Joaquín Pratt le ha dado un toque de atención a Marta Riesgo asegurando que es ella quien cuenta detalles de su relación con Antonio David por los pasillos de Mediaset, aparte de esto también Joaquín Pratt confirma que Marta Riesgo va contando los detalles de su relación con Antonio David Flores, escuchemos las palabras y el mensaje que le manda Joaquín Pratt a Marta Riesgo. ¿Qué va a decir? Yo solo puedo decir una, yo de esta historia no sabía nada porque tampoco le voy preguntando a la gente ni tampoco a los compañeros por muy buena relación que tenga con ellos sobre su vida privada, pero a raíz de que sale la noticia, aunque no todos hablan o cuentan todo y tienen su perfecto derecho delante de las cámaras, si hablan por los pasillos. Y mirá que lamento dar la razón a algunos compañeros que vienen hablando de lo que se va diciendo por los pasillos y de lo que algún protagonista dice por los pasillos, ese protagonista le digo que o le recomiendo que deje de hablar del tema si verdaderamente quiere que casi que se pase o se corra un tupido velo si es que esto difícilmente se puede hacer sobre esta circunstancia. Ya es tarde para eso. Y yo le digo a Marta, Marta, es mejor que lo cuentes y que lo cuentes todo, a que lo cuentes por los pasillos, porque algunos no queremos saber estas cosas y no las contamos, pero hay otros que sí, igual las cuentan. Y entonces la bola se va haciendo cada vez más grande. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A no hacer la bola más grande o a que cada vez se haga más grande? Lo digo para situarme yo y saber qué es lo que puedo y lo que no puedo contar. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias.